Oiga, tenga cuidado cuando mande notas de voz, porque... Ya me rasgaré la panocha. Y Cristian Chávez dice que no quiere un trío, ni siquiera un dueto con Bad Bunny. Imagínense. ¿Les gustaría colaborar con Bad Bunny? La verdad, no. Y Radamés, Radamés de Jesús, se metía hasta el dedo. No. La tecnología es una herramienta que nos puede facilitar la vida y nos puede dar muchas alegrías, pero este no fue el caso de un hombre que recibió una muy buena noticia y por no fijarse, terminó compartiendo esa buena noticia con todo el mundo que no tenía por qué estarla viendo. Miren. A gusto. Ya me rasgaré la panocha. ¿La qué? ¿Que ya se rasuró? ¿Dónde? Ajá, sí. ¿La pano qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Bueno, pues ahora que la cancha no tiene pasto, juega limpio y siente tu liga, hermano. ¡Exacto! Pues, ¿sabes qué? Ahora ya sabemos que de cenar le gusta el pan dulce y hoy le toca conchita y no greñuda de coco. O sea, cambia de postre. ¿Está bien? La greñuda de coco. Es rica la greñuda de coco. No me dejarán mentir. Ese es uno de los audios más románticos que puede recibir un hombre, ¿no? Exacto. Ahora, se pusieron medio raros los anuncios de la estación de radio que estaba oyendo. ¿Qué? Ya me rasgaré la panocha. Espérate. Espérate. Ahora, no se confíe usted, amable televidente, porque todo esto suena mucho menos sexy cuando nos enteramos que quien le mandó el mensaje es su mamá. ¡Oh! No. Bueno, ¿y sabes qué? Ahora ponga mucha atención porque tenemos un consejo de He-Man. He-Man. Recuerden, amigos, si la trae depilada, la tiene ocupada, porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. ¡Adiós, He-Man! ¡Bye! ¡Bye! Gran consejo. Pero bueno, a la hora de la comedera, los mexicanos somos expertos, expertos en no hacerle caso al nutriólogo y al cardiólogo, y más cuando se trata de postres. Babe usted con nosotros, con este coma diabético. Venga, ¿qué le echamos allá primeramente? Ya le puse el durazno. Sí. Lleva uva. Ok. Le ponemos más cremita para quemarlo. Más cremita para quemarlo, pues. Así digo yo. ¿Y el precio cuál es? El precio son 430. En la parte de arriba lleva una rebanada de pastel, ya es a tu elección también. ¡Ah, es toda! Toda la rebanada. ¡Ay, pues la mía! Esto no, 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 no. Y lleva los chocolates. Y ya la vas a dar entonces con la frutita, ya la pusieron un tipo de sorpresa y otro chocolatito arriba, ¿verdad? ¡Ey, qué bonito! ¡Qué marranada! ¡Qué marranada! ¡Qué bruto! Esquisita y deliciosa. ¿Y oyeron lo que decían que los estaba preparando? Más cremita para que amarre. Así le dijeron a mi prima, ya tengo cuatro sobrinos. ¿Sabes qué? A eso ya nada más me faltó, no sé, cacahuates para que desayune sano, botané sano y pique sano y te sepa sano, ¿no? Con cacahuatito que has polvoreado. Sí, para que huela sano, Estaca, también. También, bueno, y cene sano y pique sano, si quieres, ¿no? Almuerzo sano. Sí, sí. ¿De qué tienes más ganas, de comerte el postre o de seguir teniendo pie? Por el pie diabético, qué feo. Imagínate, imagínate nada más que te lo dan y se te cae. ¡No! Además, está carísimo, cuatrocientos y tantos pesos, ¿no? Sí. Pero lo vale. Y ahora vamos contigo, Sofía Rivera Torres. RBD está una vez más en la cima del éxito. Y esto lo sabe muy bien Cristian Chávez, que además de que le encanta estar arriba, rechaza trabajar ya con artistas famosos, es más, los más famosos del mundo. Mire por qué lo decís. ¿Ya vieron a Bad Bunny cantando Sálvame? Ya, es increíble. ¿Les gustaría colaborar con Bad Bunny? La verdad, no. No, no, y ya. ¿O sí? Ay, este Cristian, de veras, se quiso ver bien rebelde, güey. La verdad, casi me lo pierdo por la belleza de Mitch Galván. Qué mujer, qué barbaridad. Pero luego vi la carita de Maite pensando, pues habla por ti, güey, a mí que me llame. Exacto. Va, déjame un pelito. De hecho, muy pronto espere la colaboración de Bad Bunny con el nuevo RBD de cuatro integrantes y también el lanzamiento del primer sencillo de solista de Cristian Chávez sin Bad Bunny. Qué buenísimo. Sí. Bueno, ahora Bad Bunny va a tener que colaborar con el potrillo, porque ya ven que ese no le dice que no a nada, ¿no? Exacto. A nada. Y vive sin drogas, dijo nadie nunca en el medio del espectáculo. Prueba de ello es Radamés, que nos cuenta cómo le ha hecho para mantenerse tantos años en la cima de la fama. Yo llevo ahorita dos años, seis meses, sin probar otra alcohol, ni meterme nada, ni nada. Pero sí tuviste una época fuerte, ¿no? Sí, claro, claro, yo era cuarto bat. Yo sí. ¡Guau! Hasta que lo corrieron del equipo porque no pasó el antidope, que ese fue el problema, hombre. Estaba demasiado relleno de todo el Halloween. No, pues ese baile sí se veía de muerte, ¿no? Oiga, pero Radamés es símbolo de perseverancia. Tantos años queriendo hacer reír y lo sigue intentando. Me parece muy bien. Con todos los invitados que lleva Jordi, ya podría abrir un centro de rehabilitación, ¿no? Claro. Y un ministerio público. También. Y un manicomio. Y un manicomio. Y un prostíbulo. Y otras cosas más que se nos ocurren. Pero bueno, qué bueno ver que Radamés es como el papalote, Museo del Niño. Toca, juega, 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 pero ahí nunca aprende. ¡Qué barbaridad! Ya aprendió, ya aprendió. Ya aprendió, ya aprendió. Lo que sí es que por lo menos en los noventas no aspiró cocaína de la raya del Burro Van Ranking. ¡No! ¿Tú puedes decir lo mismo, Estaca? Gente, que yo una vez sí exploré la raya del Burro Van Ranking, pero no había cocaína, estaba limpio. Bueno, qué asco, me voy a bañar. Gaby Graf, pase usted. Gracias, Floki. ¿Qué onda, chavos? Los cumpleaños pueden ser días incómodos, porque nadie sabe qué hacer con las mañanitas. Sí. Pero no tan incómodos como los vivió Diego Reyes. Pues vea este festejo del onamástico. ¡Chequen! ¡No, hombre! ¡No! ¡Y todavía el pastelazo! ¡No, felicidades, hermano! ¡Híjole! Hacieron las fiestas con el Burro Van Ranking, igualito. ¡Guau! Y si ya se cuenta que estoy ahí, todo pringado. ¡Vaya a bañarse, mijo! ¡Guau! Ahora, no pasa nada, ¿eh? De peores cosas se ha acabado embarrado, o sea, en los vestidores, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Seguro, eso seguro. Y bueno, en tiempos de Maradona, ese polo blanco no hubiera alcanzado. Exacto. No. Te lo juro que hasta se me aflojó el moco de ver eso. Pero qué tío, ya yo lo dejé hace muchos años. Ahora, como buenos felinos, porque juegan tigres, luego lo ayudaron todos a limpiarse. ¿A poco? A lengüetazos. Guau, qué entretenido. Pero bueno, le pusieron hasta los huevos en la cabeza al pobre Diego, ¿no? No, lo malo no fue en la cabeza, en los ojos, y dicen que arde. Bueno, dice Dios, pero bueno. Hasta parecía como, no sé, actriz de cine para adultos después de una tarde de rodaje, ¿no? O sea, con miedo. Qué horror. Güey, qué clase de porno ves esta acá. Sí, qué horror. Está bien. Un fermo, güey. Luego les mando el que veo, es buenísimo. Y yo realmente sorprendente. Pero bueno, cuando estás jugando con tus amigos, no importa si llueve, graniza o lo que sea, tú quieres seguir jugando. Aunque la realidad, pues, te diga como que no. Cheque. Guau. Un estadio inundado. Anegado totalmente. ¿Qué está haciendo? Fair play, fair play. ¿Qué es eso? Es que tienen que quitar agua para poner el balón, porque si no se va. Parecen niños en la playa. No va a funcionar, ¿eh? Lo siento. Obviamente no. Van a pegar el balón. Vamos a ver cómo la rueda. Dale, dale, dale. Y utilizo. Para eso me gustaba. Así no se puede. O sea, ¿qué partido tan aguado, Gabriela? ¿Qué es eso? ¿Por qué siguieron jugando? Terrible. Pues mira, el estadio estaba así porque unas horas antes había dado concierto chayán. Guau. A ver, no pasa nada. ¿Qué, nunca jugaron con la coladera tapada cuando eran niños? Sí. Eso pasa. De hecho, cuando éramos niños, Eduardo le tapaba la coladera al portero, para que no se le le ocurra nada. Pero bueno, al parecer, yo llevo toda mi vida trapeando mal. O sea, ¿vieron eso? Y ¿saben qué? Tampoco sé usar la jerga a mi edad. Es una verdadera lástima. Lo que le faltó decir al Estaca es que el que me tapaba la coladera era el portero del edificio. ¡Guau! ¡Guau! Y la bebita. Sí, con la bebita. Oigan, pero una pregunta. ¿Este partido fue en Guadalajara o por qué todos acabaron con las tortas ahogadas? Exacto. Exacto. Y tapadas. Ay, Gabriela, vienes desatada. Gracias. Gracias por eso. Bueno, y México. México es el país de la frase ya merito. Y esta frase acaba de cobrar un nuevo significado. Cuando sientas que te quedaste cerca de lograr algo, acuérdate de esta carretera. Mira nada más qué chulada la infraestructura. Qué barbaridad. Mira nada más qué bonito. O sea, construyeron los dos tramos de la carretera. Uno venía de un lado, el otro del otro. Y cuando los juntaron, estaban chuecos. ¡No coinciden! No, no, no estés malinformando a la gente. No estés engañando. ¿Qué? Están chuecos. Claramente, eso es fake news. ¿Qué fake news, güey? Este poderoso gobierno no construye esas cosas tan chuecas y horribles. Abre los ojos, estaca y mira la realidad. Esta es la foto de verdad. Ahí está. Güey, o sea, por favor. La edición de esa fotografía está igual de mal hecha que la carretera misma, güey. Es más, es más, mira este video. Aquí está la verdad. Es Photoshop de lo que sucedió. ¿Es Photoshop? A ver. ¡Sí! Aquí vamos avanzando por la carretera y... ¡Ah, sí está chueca! ¡Ya! ¡Sí está chueca! ¡Qué chulada! ¡Muy bien! Hay que hacer una L. Bueno, no está tan mal. Al menos no tuvimos que gastar en un tope para disminuir la velocidad. ¡Se ahorró! ¡Sí! Eso es cierto, eso es cierto. Ahora, esa carretera está más chueca, no sé, que la carrera de García Luna, güey. O sea, su paso por los gobiernos. Está chuequísima. Sí, ahora sí que Carmen se te perdió la carreterita. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¿Sabes qué? Como dice la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar con mucha precaución porque la carretera se corta. Así que, agua, no vayan a chocar, pero por aquí pueden pasar. Esta es la carretera del bienestar, bien güeyes. Sí, 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 sí. Yo creo que, ¿sabes qué? Se arregla poniendo ahí una glorieta con una huehuete a lo mejor y va a quedar bien. Bueno, Tivo, puede que hayas conseguido un cliente y cuando menos te lo esperas ya te dieron baje. Esto le pasó a un pobre conductor de Uber al que le dieron baje con su cliente de la manera más gacha. Vea usted. No mames, mando, se están llevando mi usuario, miren. ¿Qué hago? Le tiro un paro, ¿qué pedo? Creo que viene ahí un pedo morro, pero... ¿Se lo está llevando la patrulla? Sí, güey, pero no suelta el poste. Sí, güey, me andaba señalando que ya había llegado así, güey. ¡Chale! Ahí lo tenía ya. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? Yo lo que sí nunca había visto es un Uber que te carga y te acomoda en el asiento. O sea, puntos para la patrulla, la verdad. Con cuidadito lo subieron. ¿Que nunca te han levantado las patrullas a ti? Fíjate que no, a diferencia tuya, que te han levantado varias veces por andar haciendo cosas que te hacen en la calle. Le salió mejor la Uber Patrulla. Es gratis y es mucho más seguro. Sí. Ahora, lo bueno es que llegas mucho más rápido a tu destino. Lo malo es que ese destino puede ser la cárcel o una zanja. O sea, nunca sabes. Espérate. No solo consiguió viaje, sino que además de conocer a los patrulleros, pudo conocer a sus esposas y a sus macanas. Pero bueno, no hablemos de cosas feas, hablemos del amor. El amor es una lucha constante. Siempre hay que estar pasando pruebas y a veces caemos por débiles, pero otras, caemos por babosos. Como este compadre que fue traicionado por sí mismo. Miren. Ay, mira, amor, llegó la que te gusta. No. ¿Qué? Bueno, yo solo veo a un hombre muy obediente, ¿no? Le dijeron, mira, amor, y miró. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, imagínate que hubiera dicho, ay, ya llegó tu hermana, pues no, no voltea, ¿no? O sea, no hubiera pasado nada. La verdad de las cosas es que el hombre volteó a buscar si había llegado Sague, porque esa es la que le gusta. Le encanta, de hecho. A todo hay que verle el lado positivo. Ahora, ese hombre va a tener muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo libre para poder ver todos los partidos de fútbol con sus amigos y con la que le gusta. La de Sague, todas las veces que quiera. Está bien. Bueno, por fin llegó el día donde tendremos que responder cuando nos digan, lava tus calzones, y la respuesta será un rotundo no. ¿Ah, por qué? Porque ya tenemos ropa interior que se limpia sola. Siempre está pulcra, miren. Según sus fabricantes, no la tienes que lavar, ¿no? Porque tiene materiales que matan a todas las bacterias. Entonces, hagas lo que hagas. Vibras de bambú. Sí, sí, sí. O sea, la gente que haga lo que quiera con sus calzones, porque no se van a ensuciar nunca. Está bien. Así es. Bueno, y tengo una pregunta. Si tiro el calzón al piso, ¿también trapea mi casa? O sea, ¿y si, por ejemplo, tiro el calzón al fregadero de la cocina, lava los trastes? O sea, no sé. Bueno, ¿por qué no le regalan uno de esos a los panistas para que no se preocupen cuando la vuelvan a cajetear? Exacto. A la hora de hacer carreteras. Ahora, esa tecnología ya existía. O sea, antes se llamaba voltear los calzones antes de ponértelos. Exacto. O sea, ¿dónde está el invento o qué? Ahora, me parece un invento innecesario porque hay una mucho mejor solución. No te pongas calzones. Y así nunca se ensucian. Sí. Bueno, de hecho, el equipo de investigación de qué importa ha logrado obtener imágenes del inventor de estos calzones. Miren nada más a este genio de la ingeniería. Ahí está. Con ustedes. Sí, claro. Bravo. Fernando Fernández. Él no se los cambia nunca. Noroña, presidente. Bueno, ya no. A ver si después. ¿Qué o qué? Exacto. No sé de qué. Bueno. Ahora, háblanos de astronautas, ¿no? Te toca. Si usted cree que los astronautas no se divierten cuando están en la luna, está usted equivocado. Vea este pequeño paso para el hombre y gran salto para el alcoholismo espacial. Aquí tenemos imágenes recientemente reveladas de la NASA de los astronautas pedísimos en la luna. Sí. Sí, sí, sí. Se caen de borrachos. Véalo. Yo. Así igualito regresaba Radamés a su casa. Exacto, exacto. Bueno, ¿y yo? ¿Sabes qué? Sí, y todos en este programa. Pero ¿sabes qué? Ahora cuando me esté cayendo de borracho me voy a sentir igual que un astronauta acá volando. Pero a ver, a cero. Hasta que te des en el suelo con la frente, pero bueno. Para mí fue sorprendente ver estas imágenes. Yo no sabía que Felipe Calderón fue astronauta mientras era presidente. Exacto. Ahora, lo bueno, lo bueno de esto es que si vomitas así cuando eres astronauta en la luna, la guácara se queda dentro del casco y no pasa nada. Está bien. Sí. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Lo bueno también es que aquí no se siente la gravedad, ¿no? La gravedad de las cosas que hace uno cuando está pedo. Exacto, exacto. Ahora, ¿todo parece indicar que le hicieron brujería? Bueno, averigüe si esto es cierto con Eduardo Iniesta. Y este hombre que todas las noches trata de convertirse en una bestia que habita en las montañas. ¡Caballo homosexual de las montañas! ¿Le suena? ¿Le suena? Sí. Hace varias lunas, en una montaña muy lejana, conocí a un hombre llamado Karim. Y después de una volcada bien atascadota, me convirtió en una poderosa bestia. Este hombre escribió una canción y ahora cada que la escucho me convierto en... ¡El caballo homosexual de la montaña! Me encuentro con Karim, el mismísimo caballo homosexual de la montaña. Hola, un placer estar aquí. Hola, mi gente mexicana. Yo tengo una duda. ¿Cómo llegó a ti o cómo llegó a tu cabeza, que hay en tu cabeza, que salió el caballo homosexual de la montaña? Fuimos a una expedición, a una cueva y cuando iba saliendo de la cueva, rebalé y me di en la cabeza. Entonces tuve un sueño y en ese sueño vi... En la pared había como unos animales corriendo, un dibujo. Y entonces al final había una montaña y arriba se veía como un caballo, como así imponente. Entonces yo después de perder, me quedé con esa idea y muchos años después como que escribió la canción a raíz de ese sueño. La gente, ¿qué te dice la primera vez que escucha el caballo homosexual de la montaña? Que te fumaste, güey. Amiga, ¿a quién vienes a escuchar esta noche? A Karim. ¿Cuál es tu canción favorita de Karim? Caballo homosexual. No, no, no lo digas, no lo digas. Porque es que si dices el nombre de esa canción, yo me transformo en una cosa que no puedo controlar. A ver, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste la canción prohibida? Esa que no podemos decir. La escuché hace dos años y siempre soñé con escucharla en vivo. ¿Cuál canción? La de Caballo Homosexual. Amiga, el caballo es homosexual. El caballo homosexual de la montaña es la canción más famosa, pero no es lo único en tu repertorio, que es más grande. Exacto, sí, yo tengo muchas canciones, como Pelón Rubí, Pelido en un Sueño. La banda gay, ¿cómo ha recibido tu canción? ¿Se han sentido contentos, les da humor, se sienten ofendidos? ¿Qué onda? Contento, bien contento, se sienten representados, al contrario, sí. ¿Cuál es la canción que estás esperando ansiosamente a escuchar esta noche? No, pues el caballo homosexual de la montaña. ¡Ahhh! Hermano, hermano, ¿qué te pareció el concierto de Karim? Muy chido, muy bizarro, algo otra experiencia. ¿Cuál fue la canción que más disfrutaste? El caballo homosexual de la montaña. ¡No! Y una última cosa, esa noche en la cueva no fue una alucinación. Yo soy el caballo homosexual de la montaña. ¡No! ¡No! Ni modo, ¿qué se le hace? Casi relichaba de alegría mi querido tocayo homosexual de las montañas. Increíble. Pero bueno, ahora fíjese bien en las imágenes que le vamos a mostrar. Y díganos, ¿qué deporte están jugando aquí? ¿Ping-pong-gamelo acá? ¿Racket-bolas en mi cara? ¿O fronton-ayant? ¡Descúbranlo regresando aquí a ¿Qué importa? Preguntamos, ¿qué deporte están jugando? ¿Ping-pong-gamelo ahí? ¿Están jugando racket-bolas en mi cara? ¡Oh, fronton-ayant! ¡Vamos a ver! ¡Qué buena técnica! Oigan, pero no importa el deporte. Siempre existe la posibilidad de que te azoten las bolas en la cara, ¿verdad? ¿Está acá? No voy a contestar, Gabriela, porque te quiero mucho. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!